Con base en lo que me han dicho, les quiero proponer un menú ecléctico. ¿Un menú ecléctico? Ecléctico. En pocas palabras quiere decir de todo un poco. Ah, eso está chido. Y tengo todo preparado para una degustación. Ay, Fabiana, por favor, no puede hablar en español. No, Fabiana pondría varios platillos en una mesa para que los probemos todos. Ah, como los vinos. Más o menos. A propósito, ¿cómo les fue con el catador? Ay, casi nos morimos. ¿Cómo? Pero de la risa, no se asuste. ¿Ve a revés? Sí, fue hilarante. Sí, fue hilarante. ¿Cómo dijiste? Ay, Pancho. ¿Qué pasó? ¿Otra vez se está temblando? La cita con el sastre, vámonos. ¿Qué desastre? Es que es dentro de media hora, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Vámonos. Perdón, Fabiana, luego vemos lo de la devastación. Vámonos. Degustación, señor López, degustación. Por eso tiene frustración, ve. ¿Cómo dijo? Le pregunté si yaqué, smoking o frak, señor. ¿Te ha enojado? A caracas, pero no sé. Mira, yo creo que un jaquete es lo mejor. ¿Y cómo es eso? Pues es un traje con una colita aquí. ¿Cómo? ¿Pero cómo es? ¿Cómo ese? Este es el jaqué, señor. No manche, tiene colita. Sí, mi amor, por eso es muy elegante. ¿Con colita? Sí. Sale, con esto voy a aparecer de esos directores de orquesta. ¿Quién? Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. ¿Te sientes bien? Sirve. No, lo que pasa es que esto es mucho, ¿eh? Tal vez usted prefiera un frágil. Se parece mucho al yaqué. Y es este. No, es la misma gata, nada más que revolcada. Aparte, no me gustan los botoneses. Este se recomienda utilizarlo con camisa blanca y una corbata de moño, señor. ¿Moño? Ay, qué moño. Qué moño. No, no me gusta el moño. Ay, mi amor, te verías guapísimo. No, de moño. ¿Por qué no? Porque no me gusta el moño. ¿No tiene algo más sencillito? Tengo el clásico smoking. ¿Lo puedo ver? Sí. Este, señor. Chale. En este voy a parecer. les recomiendo el pato a la ranch o el lechón a las finas hierbas. ¡Ah, una masca! ¡Cancionero! Enseguida le traigo su cuenta, señito. Ay, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No. ¿Sabe qué? Necesito algo sencillito. Un traje negro, algo normalito, algo café, no sé. Algo, algo, algo diferente. ¿Sabe qué, señor Sastre? Mejor que decida mi rebe. Yo, la neta, no sé de estas cosas. Con decirle que quisiera llevar a mi boda mis tenis de la buena suerte. Ay, no, mi amor, por favor, los tenis no. No, sí me los voy a llevar, pero no me los voy a poner. Sí me los voy a llevar, pero no me los voy a poner. Ok, te los llevas para una caquita. Pero sí me los voy a llevar. Bueno, mejor que tú tome las medidas, vas. Pero sí me los voy a llevar, pero no me los voy a poner. Ya, Pancho. A ver, señor Sastre, si se puede volver. Pésame tu sastre. Sí, me voy a llevar, no me los voy. ¿Qué te parecen las invitaciones, Chelita? Están muy chidas, Pancho. ¿Vean que sí? ¿Qué le parece, Enzo? Están muy bonitas. Oye, me parece que esto es un buen momento para que todos empecemos a hablarnos de tu... ¿No creen? Por mí no hay ningún problema. ¿Qué opina, Chela? Pues ya te andabas tardando, Enzo. Bueno, pues eso amerita un brindis. Sí, aunque mi cuñiz, tómate helado. Por nuestra amistad, ¡salud! Salud, 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 salud. Chela, me da mucho gusto que usted y... Bueno, que tú y yo al fin nos podamos llevar bien. Ay, a mí también, Rebeca. Parece mentira, ¿no? ¿Qué, mi amor? Que bueno, o sea, todo lo que ha pasado. Aquí mi cuate Enzo casi nos corre de la vecindad. Paz, descanse. No, sí, luego metió el bote a Pepe. Y ahora, mira, enamoradísimo de mi cuñada. Ah, y Rebe y Chela, que eran como gallos de pelea. Ahora sí llevan rete bien. ¡Qué bendición! Hay que hacer otro brindis. Totalmente de acuerdo. ¡Chido! Por el perdón. Por el perdón. Por el perdón. Por el perdón. Pues perdón. Perdón. ¿Y qué onda, Rebe? ¿Qué has pensado de tu despedida de soltera? Ay, bueno, la verdad es que no había pensado en eso. No, no vayan a traer uno de esos galanes que se quitan la ropa, ¿eh? Ay, no, Pancho, ni te preocupes. Ya tengo uno para mí solita. No, ya en serio. Chela, Enzo, queremos pedirles que sean nuestros padrinos. Mira, ya vimos lo del lugar, lo de las invitaciones. La mesa de regalos, el vino. Y la luna de miel. Ay, sí, ese tema me gusta. Pues a mí también. ¿A dónde nos vamos? No sé, a donde tú quieras. A mí me gusta el mar. De hecho, ya hablamos de eso, Pancho, porque hasta me dijiste que obviamente Acapulco, ¿no? ¡No! Ni me digas eso de Acapulco porque me da ñañeras. Y de Miami ni hablar, ¿verdad? No, no, además para eso necesito visa. Mejor vámonos a una playa de aquí. México tiene chorrocientos kilómetros de playa. No, ya donde sea, mi amor. Yo sé que estando contigo me lo voy a pasar muy bien. Ah, bueno. Entonces te llevo a Xochimilco a dar la vuelta en trajinera. Bueno, yo creo que un poquito más lejos. No sé, a lo mejor puede ser Cancún, Vallarta, Los Cabos. ¿Y si nos saltamos la boda y vamos directo a la luna de miel? Perfecto, mi amor. ¿Ah, sí? Sí. Pero queremos compartir nuestra felicidad, ¿no? Con tus hijos, con Candela, con Chela, con Enzo. Y además hay un pequeño detalle. ¿Qué? Mis papás. No manches, de veras. No sé. Mis suegros. ¿Qué onda con ellos? Bueno, pues... ¿Qué? ¿Así tan grave está la cosa de... No, están felices con la noticia de la boda, pero la verdad sí son un poquito especiales. Ya espérate a que los conozcas. No me asustes. ¿Sí te agachó? Yo creo que sí te vas a asustar un poquito. ¿Te cae? Y me aplasta. Bueno, neta, ¿qué? No me vas a decir nada de tus gafas, ¿qué? No, porque no quiero que prejuzgues. ¿O sea que te encañones? No, no te voy a decir nada. Me van a agarrar desarmado. Dime. Lo único que te voy a decir es que... que creo que mi mamá te va a caer muy bien. ¿Te cae? Y me aplasta. Pero mi papá... Cuidado. Cuidado.